candidato, es decir, está intentando de alguna forma adquirir un protagonismo pero que ya no nos corresponde. El protagonismo nos corresponde en el Parlamento de Cataluña. Entonces hemos puesto una moción de censura también un poco a la desesperada para intentar de alguna forma pues bueno, atraer la atención de los medios, de decir lo que teníamos que haber dicho en la investidura de Inés Arrimadas, no ahora, y bueno, ahora eso va a servir para abrir un debate, pero es que yo insisto, creo que esto, esta reunión de Estado, el que la va al final proponer es Sánchez porque él va a ser el que va a aplicar el 155, invitará a Rivera y a Casado para que se adhieran o no, pero lo va a hacer de todas formas.